Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La OEA califica de fascista la ley de Maduro que busca adicionar la Guyana Esequiba. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Organización de los Estados Americanos calificó este lunes de fascista la ley para la defensa del Esequibo, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro con la intención de dar un marco legal a los planes de Venezuela de adicionarse esta zona de Guyana rica en petróleo. La Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba fue aprobada en marzo por el Parlamento de Amplia Mayoría Oficialista y promulgada la semana pasada con la intención de dar un marco legal a los planes venezolanos de adicionarse la zona bajo litigio de unos 160.000 kilómetros cuadrados. Guyana, una antigua colonia británica que se independizó en el 66, forma parte de Mancomunidad de Naciones integrada por 56 países, muchos de ellos caribeños. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los...